¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a la entrevista. Está con ustedes Carla Jarada y es Juerguez. Juerguez. Y como no, Juerguez de salsa. ¿Y por qué les decimos eso? Ahí va. Les vamos a presentar a nuestro invitado. Es un hombre elegante. Tanto así que su sobrenombre es una piedra preciosa. Tiene fama de sobrado, pero él dice que solo se da su lugar. Porque pa' bravo él. Le presentamos de quién se trata. Entregado y agradecido al fútbol porque me permitió alcanzar mis sueños. Siempre pensar que puedes ganar. Todos los días tienes una opción de incorporar algo nuevo para ser mejor. Pero sobre todo, como ser humano. Mi nombre es Julio César Uribe y yo jugué en la selección de Perú. Ahí está Julio César Uribe. Bienvenido. Muchísimas gracias por venir. No, gracias a ti por la invitación y agradecido por el reconocimiento. Sin duda. Acá todos se han emocionado. Ya están con los teléfonos aquí para el selfie, sin duda. Pero vamos a empezar rapidito a hablar de Julio César Uribe. Muchos lo conocen efectivamente. Además de, por tus propios méritos, hacerte conocido, ser famoso, muy popular, te han invitado mucho también, ¿no? Sí, sí. Pero yo en su momento lo mencioné. Agradecí a Jorge porque ha personificado a un personaje que permitió descomprimir esa imagen que yo tenía de arrogante. Yo he sido, soy y seré siempre un hombre del pueblo que tuvo el privilegio de representar a su país a través de un juego maravilloso llamado fútbol. Entonces, esa gratitud que uno tiene en el corazón va a ser de por vida. ¿Nunca te ha molestado? Porque hay personas que se molestan cuando los imitan. ¿Te molestan? No, no, no. En algún momento lo conversé con Jorge y le dije, cuidado con los excesos, nada más. Ah, ok. O sea, entonces... Claro, él entendió y lo conversamos y mantenemos muy buena relación. Para aquellos que no lo saben, ¿por qué? Para Bravo y yo sí, por la salsa, que eso lo vas a explicar. ¿Pero por qué esto? Él dentro de su parodia hacía mucho... y yo no recordaba haberlo hecho en alguna conferencia o en alguna reunión, en algún evento, uno no sabe, pero ellos que estudian al personaje tiene que haber existido una imagen donde uno ha estado en un evento con un terno y por ahí una pelucita y haces así y bueno, él ya se encargó de lo demás. Y claro, ya lo exageró. Pero tú lo has tomado además, ¿no es cierto? Porque te hemos visto en algún momento hacerlo y ha generado mucha risa además, ¿no? Es como el complemento perfecto, digamos. Yo trato de hacer todo lo que signifique una sonrisa en la gente de mi país. Trato de ayudar, ese ha sido un poco mi común denominador en diferentes etapas de vida y por eso en algún momento he mencionado y ahora reitero de que me gusta mucho aquella frase de Mario Moreno Cantinflas que dice, nunca tuve que apagar la luz de nadie para encender la mía. O sea, ha sido siendo una persona sencilla que está siempre dispuesta a servir, a ayudar a los demás. Y eso tiene que ver con tu familia, por ejemplo, ahora que estamos viendo fotos familiares. Sí, claro. Está una de las dos mujeres que adoro, mi madre y aquí mi esposa. Ajá. Oye, pero te parece mucho a tu papá, ¿no? Te parece mucho a tu papá. Con quien hemos conformado una linda familia. Ahí están mis tres hijos que adoro, obviamente. Y todos los que son mis vínculos afectivos en el lugar que corresponde. Ellos han sido el combustible que han movido mi vida y... ¿Qué te trae? La madre, ¿no? Te mueve mucho tu mamá, ¿no? Sí, claro. Te mueve, pero la has visto y te ha movido así un montón. Ella ha sido la mujer que ha luchado para sacar adelante a seis hijos, ¿no? Y ha sido una guerrera y es, gracias a Dios, con sus 90 años, a Dios, gracias fuerte todavía. Nosotros solamente hemos tratado de compensar toda la vida que ella entregó a sus hijos, que es lo que hacen las excelentes madres y los buenos padres también. O sea, el vínculo familiar está por encima de cualquier otra cosa, ¿no? ¿Hay algún hecho, alguna anécdota, algún diálogo que recuerdes de tu madre que te haya movido y te haya impulsado a hacer lo que eres ahora? No, hay muchos. Muchas, muchas situaciones de la niñez. A mi mamá, siempre lo digo, ella vendía el picucho en una esquina y yo en edad de inconsciencia le prometí regalarle una casa muy hermosa y fue lo que logré a los 24 años cuando hice mi primer buen contrato y me tocó ir a Europa. Antes que pensar en uno en carro, casa, la casa para mi madre que le prometí cuando era niño, todavía 11 años. Entonces, siempre digo, un hijo agradecido siempre es un hijo bendecido y yo me siento bendecido, sin ninguna duda, ¿no? Pero tal vez eso fue porque desde muy chico hubo esa unión familiar que tal vez algunas personas no tienen la suerte, ¿no es cierto? ¿Cómo fue ese vínculo? Padre, madre, hermanos. Bueno, mi madre fue un poco papá y mamá porque mi señor padre se separó de ella cuando yo tenía 10, 11 años, ¿no? Y sus posibilidades en tema de poder adquisitivo, obviamente, eran muy limitadas. Entonces, le tocó a mi madre trabajar, vender comida para sacar adelante a sus seis hijos. Y lo logró. Por eso, la madre para nosotros es nuestra diosa, ¿no? Ahí está. Y la adoramos. Claro que sí. Y, bueno, y ahora la tienen menos mal todavía, así que a cuidarla mucho sin duda. Sí, claro. Y hacerla disfrutar como corresponde porque ella ya hizo todo lo que tenía que hacer. Los hijos hoy tienen una responsabilidad de ayudarla a ser felices todos los días de su vida. Ese es el compromiso intenso del corazón y de la mente. ¿Cuándo sabes que quieres ser futbolista? Cuando tenía 9 años, 10 años, que me desaparecía de mi casa a jugar en el barrio con gente más grande que yo. Y que me tocaba recibir pues la patada porque tenía algunas cualidades que se fueron desarrollando y yo tuve opciones entre el box y entre otro tema que a Dios gracias me alejó el fútbol, ¿no? Pero el fútbol como herramienta mágica de transformación social que ha significado en mi vida y que lo es actualmente y lo ha sido siempre, me ayudó a alcanzar sueños y a cultivarme como buena persona, como un buen ser humano, que es lo que me ha preocupado toda mi vida. ¿Por qué dejaste el box? ¿Por qué decidiste? Porque el fútbol fue mucho más fuerte. El fútbol es la pasión que movió mi vida. El box era una alternativa, pero el fútbol fue mucho más fuerte. ¿Te pegaron muy fuerte? Sí, bueno, en el box o en el fútbol. ¿En las dos? No, me han tocado muy poco. Yo era muy hábil, era muy quimboso, era muy escurridizo. Pero el box no lo has dejado del todo, ¿no es cierto? ¿O sí? No, ya, ya, el box lo dejé del todo. Últimamente hemos hecho un tema recreativo ahí en el programa donde me toca trabajar y le he pasado bastante bien, pero no hacía box hace muchos años. Le has coqueteado al box, ¿no es cierto? Es pasión, desde el momento en que tú haces deporte y ese deporte ha sido parte de tu pasión. Ahí está, ¿eh? Ahí está. Ah, con Rosel, este fue 2013, 2014, ¿no? El chiquito Rosel, campeón mundial. Hicimos una entrevista muy simpática, muy simpática. Y que, como digo, las acciones que uno ha hecho en su vida para con sus semejantes siempre ha sido con ese nivel de desprendimiento. Entonces, yo no sé de dónde sale todo de arrogante, ¿no? A eso vamos a llegar más adelante. ¿Pero te dio o no te dio? No, bueno, yo era... La verdad, la verdad. No, 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 hicimos algunos cruces, amagues, pero obviamente mi categoría, yo estiro el brazo así y chiquito no va a llegar, ¿no? Y para llegar tiene que recibir. Entonces, uno que tiene buena técnica, por eso los pesos son muy puntuales. Claro. Y no deben haber las diferencias que había en ese entonces de mi peso con el de chiquito, que es Pluma, si mal no recuerdo. Claro, antes no había categoría. Yo soy pesado, semi-pesado, ¿no? Claro. Vayamos al fútbol. El fútbol te gana, es tu pasión. Llegas, ¿a dónde llegas? ¿Cómo llegas? Cuéntame un poco de eso. Con el equipo de mi barrio, Sporting Cristal de Barbones, fuimos a jugar un partido amistoso con el Sporting Cristal, el original. El original. ¿De qué año estamos hablando? En el 69. Ya. Y fue el profesor Rafael Silva, que en paz descanse y que Dios goce, que observó que era uno de los que me destacaba y le ganamos. El equipo del barrio le ganó a Sporting Cristal en aquel entonces, 1 a 0. Y a mí me tocó hacer el gol y allí el entrenador me invitó a formar parte de la institución rimense. Ahora, has formado parte mucho tiempo de idas y venidas del Cristal, ¿no es cierto? ¿Es de tus amores el Cristal? O sea, todavía lo llevas, porque has jugado para varios equipos, digámoslo así. Pero ¿el Cristal sigue siendo así tu equipo, al que más quieres? Lo he dicho y lo reitero. Es el club al cual siempre querré y que viviré eternamente agradecido por lo que significó en determinada etapa de mi vida. Eso no va a cambiar jamás, esa es la esencia de este servidor. ¿Y qué sientes cuando la gente dice que Cristal es pecho frío, que Cristal es así, que Cristal es asá, que no sabe definir cuándo sale al... O sea, que puede ganar campeonatos nacionales, pero no sabe definir cuándo sale a lo internacional, por ejemplo. Simplemente respeto las opiniones de todos. Yo no me identifico, obviamente, con esa opinión, pero como corresponde, la respeto. Cristal tiene muy bien ganada su historia, la ha escrito en el terreno del juego como tiene que ser. Y su hinchada es de un, si queremos interpretarlo así, de un segmento social diferente a la hinchada de Alianza Lima, diferente a la del Universitario, diferente a la de Melgar de Arequipa. Y la gente debe aprender a respetarse como tal, como de cada quien. ¿No es popular, por decirlo así, no es popular la hinchada del Cristal? Bueno, es popular en un nivel diferente al de Alianza y Universitario. Pero son los equipos de mayor arraigo popular, seguramente, y la historia sí lo ha escrito, y eso hay que reconocerlo y respetarlo. Cristal tiene su espacio ganado también y hay que saberlo respetar, pero de ahí a calificarlo como pecho frío, y eso es un tema como el que no estoy de acuerdo, pero que respeto nada. Ok. Hay una jugada de la que tú te hiciste muy conocido, ¿no es cierto? ¿La flexible puede ser? Bueno, uno dice la flexible, otro la cuchara, otro la cucharita, otro la elástica, no sé. La elástica. Pero al final era una decisión que permitía eludir a un adversario y prolongar acciones que puedan significar gol o peligro de gol. ¿Y la usabas mucho? Es parte de una habilidad, sí, claro. ¿Y la sigues usando o no? ¿Cuándo puedes? Sí, claro. Pero ya no es cucharada, ya es cucharita. Ya es cucharita. Para ti es cucharita. Ya la rodilla, claro, con el tiempo, las rodillas y su desgaste, que tiene que ver mucho con el tema fisiológico o cronológico. Hay que saber aceptar y manejar los tiempos como corresponde, ¿no? Nada es igual como fue hace 30 años, eso es normal. Ahora, ¿cómo era Julio César Chávez? Eh, perdón, Julio César Uribe. Perdóname, perdóname, me confundo con el box. No te preocupes, claro, no te preocupes. ¿Cómo era Julio César Uribe con los entrenadores? Porque por ahí me han dateado que era díscolo, era desobediente, era contestón. ¿Eso es cierto? Jamás, jamás. Mentiras, infamias. Absolutamente mentiras. De verdad, ¿te aseguro? Calumnias. Calumnias. Lo que sí, admito y subrayo que sí o sí, de carácter fuerte y muy pegado a lo que es justo. Pero te has reído. Claro, no, no. ¿Te has reído? Lo que pasa, claro, lo que pasa, que lo que para mí puede ser justo, para otro es injusto. Pero dentro de esa interpretación tiene que haber un tema de competición. Y cuando tú compites, por sentido común, el técnico debe elegir al que mejor juega o al que más produce. Y bueno, y a mí no me ha tocado vivir eso. O sea, las argollitas, los grupitos, y yo soy uno de los que se siente orgulloso y feliz de que he escrito mi verdad con producción. Y no con amiguismo, y no con argollitas, y no con lastimar a otro compañero. No. Eso ha sido decente, ha sido honesto, ha sido transparente. Entonces, me ha tocado enfrentar al técnico que por esos factores ponen al amiguito o al grupito y he dicho, bueno, 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 bueno. Acá juegan los amiguitos del técnico o los que mejor juegan en la cancha. No ha superado, ¿no? Y siete vive esa clase de conflictos, ¿no? No ha superado lo de 1982, ¿no? No, sí lo he superado, pero por supuesto que lo he superado. Y lo he superado de largo, ¿no? Porque el rencor envenena el alma y una persona con el alma envenenada no puede ser feliz. Y yo me considero una persona muy feliz. Entonces, tengo las cosas, creo, en el lugar que corresponde. ¿Pero crees que la historia pudo haber sido distinta para nosotros también como selección en ese entonces? Si es que tú, que habías jugado toda la eliminatoria, ¿no es cierto? No hubiera sido cambiado por cubillas o por presión de las argollas que tú mencionas. No, 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 no. No, no es tan cual como lo mencionas. Lo que pasa es que en el difícil manejo de los egos, me refiero a un tema personal, se requiere un líder que entienda lo que es el manejo de los egos. Porque el concepto y el trabajo en equipo está por encima del yo. Y en esas épocas, desafortunadamente, no hemos tenido el líder que logre compactar las capacidades en beneficio del bien común, no del tema del ego. Y entonces se divide por mal manejo de interpretación personal, queriendo ser dueño de la historia y no parte de ella. Y eso es un tema de experiencia también y de orientación en función del grupo. ¿Y tú crees que esa historia ha cambiado con el tiempo o se sigue repitiendo año tras año en el episodio de nuestro futuro? No, 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 no. Claro que ha cambiado, ¿no? Ha cambiado porque Ricardo en el gran trabajo que ha hecho, uno de sus grandes aciertos es manejar el grupo como corresponde, siempre unido, ¿no? Y ayudando a que cada jugador sea importante en el momento que la selección lo necesita. Entonces, cuando tú manejas un grupo con ese muy buen criterio de unidad, hay posibilidad de alcanzar el propósito o institucional o nacional. En ese sentido, eso es parte importantísima del éxito de nuestra época. Desafortunadamente, no fue así y se generó una ruptura que de no haberse dado, seguramente hubiéramos encontrado mejores respuestas que hubieran generado, consecuentemente, mejores sonrisas. Y esa es la insatisfacción que muchos de nuestra época guardamos como malestar. ¿Cuál es su relación con Cubillas? Buena, correcta. ¿Correcta? Correcta, correcta. ¿Sin resentimientos? Acabo de mencionar que particularmente de mi lado jamás habría rencor. Y el otro, yo cuando me he encontrado con Teófilo, el saludo ha sido como corresponde, cordial y respetuoso. Pero eso es de caballero, pues. Que no sea, bueno, eso es de caballero. Que no sea amical es otro tema, pero que es cordial, profesional y que de compañeros es algo completamente lógico. No, no, una cosa es lo cordial, lo protocolar y otra cosa es... Lo amical, claro. Lo que queda en el corazón. Ah, pero por supuesto, por supuesto. Muy bien, en 1981, acá el señor Uribe, ¿no es cierto? Es nombrado el tercer mejor jugador de América después de Maradona y Zico. Pero queremos compartir con ustedes una jugada. Exactamente 26 minutos de la complementaria. Julio César Uribe está frente a la número 5. Vamos Julio César que tiene la oportunidad de darle cifras al marcador a favor de Perú. No ha tenido suerte hasta el momento con los remates al arco. Ahora tiene la posibilidad de hacer el gol. ¡Tiras a un arco! ¡Vamos! 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 Pero una cosa es saber y otra cosa es poder llegar, ¿no? Bueno, donde yo ubicaba los penales era casi imposible llegar, ¿no? Porque era fuerza y precisión. Y bueno, este es el centenario, claro. Este es el centenario donde para poder destacar, tuve, gracias a Dios, una excelente generación, excelentes compañeros, todos talentosos, todos cracks. Y logramos conformar un equipo que fue parte importante de la historia de nuestro futuro. ¿Uruguay? Ese fue contra Uruguay en el centenario donde ellos venían de campeonar la Copa de Oro y nosotros no solamente le ganamos, sino le dimos un baile que ellos tampoco jamás olvidarán. Y nosotros no olvidaremos porque hicimos uno de los mejores partidos de la historia, ¿no? Sin duda. Hay otro partido que tenemos, ¿un green? ¿Un green? Un green, claro. Que ganamos dos unos también, sí. A ver. Este es un aflac y hicimos doble pared con Leguía. Leguía a Pilar Rurales, que sirve bien. ¿Ese es un guiazo? No, este es un partido amistoso de preparación. Este es uno de los partidos de la gira. Ahora, un partido particularmente amistoso, bueno, particularmente bueno, que fue con Francia. No sé si tú nos puedes contar un poco esa anécdota, porque estuve leyendo que si bien fue amistoso y que si bien tú no fuiste el que metió el gol, sino lo metió Oblitas, fue un partidazo y como que alabaron mucho tu juego, tanto es así que era impresionante porque era creo que el mejor partido, el mejor equipo, mejor dicho francés, inclusive dijeron que jugaste mejor que Platini. Bueno, ese es uno de los mejores partidos que ha hecho la selección a nivel internacional. La gran selección de la que me tocó formar parte, tenía jugadores brillantes y nosotros jugábamos sin ninguna clase de complejos. Ya sabíamos lo que era Francia, pero creíamos mucho en nuestras capacidades. Y lo ganamos 1-0, pudo haber sido 2, porque invalidaron un gol que fue completamente legítimo. El de Oblitas, ¿no? El de Juan Carlos también, antepase de Coito también, si más no recuerdo. Pero la forma como jugamos, como le dimos un baile a los franceses, como nos destacamos, va a ser inolvidable. Entonces, teníamos una gran generación en aquel tiempo. ¿Ellos bailaban más? Ellos no, nosotros... Ustedes, o sea, nuestra selección. A ellos les costaba mucho quitarnos la pelota, ¿no? Cuando nosotros triangulábamos, tomábamos decisiones correctas para prolongar acciones, siempre con peligro de gol, éramos imparables. No, digo, las generaciones antiguas de jugadores de fútbol bailaban más. ¿Bailaban qué? ¿Como música o en el campo? No sé, tú dirás. ¿A qué? Porque la salsa sigue ahí que también la traes. La traes cuando te has ido a Colombia, has pasado mucho tiempo en Colombia. Así que... Sí, claro, claro. Por eso es que, para bravo yo, ¿no? Bueno, sí, para bravo yo de repente es por el carácter, ¿no? Por el carácter que... Tranquilo, que está hace muchos años ya muy bien domado, pero siempre pegado a lo que es justo y al buen trato que merece el semejante, más allá del nivel que le corresponde, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos aquí en la entrevista con Julio César Grimes. Julio César Grimes, que tiene la oportunidad de darle cifras al marcador a favor de Perú. No ha tenido suerte hasta el momento con los remates al arco. Ahora tiene la posibilidad de hacer el gol. ¡Tiras a un arco! ¡Vamos! Tenemos a Julio César Grimes y estábamos hablando, pues, cuando era jugador, ¿no? Y hay un dato acá que no quiero dejar de preguntarle. Es cierto que el técnico Pepe, que tenía una mala fama de flojo, cuando entrenaban, venía y decía... Que, por cierto, no clasificamos, no puedo creer, ¿no? Digamos, decía, ya, hoy día van a jugar los solteros contra los casados, hoy día van a jugar los bonitos contra los... Eso es cierto, ¿de verdad? Sí, claro. ¿Es verdad? Sí, es verdad. ¿Es verdad? Sí, es verdad. ¿Y qué otras anécdotas con el señor Pepe? Para la historia del fútbol peruano, revisen estadísticas, es la única selección que será recordada como la peor, seguramente, porque cero puntos no se logró eso. O sea, el cero puntos no se hizo nunca en la historia de nuestro fútbol. Y es la consecuencia de la impreparación, de mal manejo, de muchos aspectos en función de lo que se quiera alcanzar. Eso fue el 89. Recuerdo perfectamente. Claro. Era casi mis años finales con la selección. Claro, te pregunto esto porque siempre el Perú, la federación, ha apostado por técnicos extranjeros. Sí, ha habido también peruanos, porque se ha olvidado, se ha estado tú, pero siempre, generalmente, vuelve a apostar por extranjeros. ¿Y qué es lo que sucede ahí? ¿Hay poca confianza en los técnicos peruanos? ¿Por qué hay? Es una pregunta de muy difícil respuesta porque yo en el trabajo actual en el que me encuentro he dicho, y ahora me toca repetir, de que hay técnicos que son muy buenos y los jugadores lo hacen malos. ¿Ah, cómo es eso? Y hay técnico, claro, porque la calidad de tus jugadores en esa búsqueda de los resultados no se te da, porque tus jugadores son regulares o malos. Y sin embargo hay otros técnicos que son muy malos y los jugadores lo hacen bueno porque los jugadores son muy buenos. Entonces, decir que todo pasa por la capacidad del líder para poder orientar el grupo primero como seres humanos, que son los jugadores, y después como deportistas. Ese es un tema de liderazgo que no todos están preparados, ¿no? O que pueden haberte hecho una mala campaña al entrenador porque a los jugadores no les gusta el estilo del entrenador y sienten que ellos son estrellas y tienen más peso y te hacen una campaña. ¿Qué fue algo que pudiste haber tenido en algún momento problemas con algún equipo que entrenaste? ¿Como técnico? Ajá. No, ninguno. ¿Ninguno? Bueno, porque he tratado de ser un buen líder que potencia al jugador como deportista y lo ayudo como ser humano, y lo valoro mucho primero como ser humano. Entonces, he sido frontal, honesto y transparente, no he jugado con sus emociones, no he negociado con ninguno, decente siempre. Claro, pero... Entonces creo ser diferente, ¿no? Pero, ok, pero ese de ser frontal, porque para bravo yo es porque eres frontal, ¿eso no te ha traído problemas? No, uno como técnico marca un camino y analiza al jugador como es como persona para tratar de ayudarlo a corregir. Y hay dos maneras de ayudarlo a corregir, imponiendo o exponiendo lo que se requiere para el bien del equipo. Como todos tienen personalidades diferentes, el técnico tiene que tener el carácter y la personalidad para ayudarlo a ser feliz. Siento, esa ha sido siempre mi función desde que empecé. Yo conocí un camino y fui feliz, y a mí no me mostraron el camino como yo trato de mostrarlo, respetando primero al ser humano. Ya hay una enorme diferencia, ¿no? Desde allí ya hay una enorme diferencia. ¿Qué pasa, ahí voy, qué pasa si no te dan la confianza, o no te dan el tiempo suficiente para que vaya madurando ese equipo al estilo que tú piensas que debe funcionar un equipo? Yo sé que el técnico tiene muchas condicionantes. El dirigente lo quiere todo rápido y se le hace difícil entender el tema de los tiempos. El tema de que el jugador esté de acuerdo o no, como dices tú en tu pregunta anterior, eso es un tema que tiene un gran índice de relatividad, porque el jugador no es el que elige al técnico. A no ser que el jugador lo elija y después el técnico tenga que hacer lo que el jugador quiere. Y ahí hay una disfuncionalidad. Entonces es el dirigente el que elige al técnico para lograr un propósito que es institucional, no es individual. Y como está todo tan difuso y tan confundido, o sea, yo no hago las cosas para que te gusten o no, las hago para ayudarte a ser el mejor. Claro, pero tú mismo has hablado... Esa es la gran diferencia. Pero tú mismo has hablado de argollas en algún momento. Pero por supuesto. Claro. ¿Esas argollas existen, pues? Bueno, existen, pero conmigo no han existido. Me he preocupado en 25 años de técnico que el grupo sea uno solo y no haya cinco grupos dentro de uno. Y eso se llama honestidad y transparencia con todos. Pero has tenido éxitos y también ha habido fracasos, digamos, porque no te han querido dar ese tiempo. ¿Qué pasó con la selección? ¿No te quisieron dar ese tiempo, por ejemplo? Yo he dirigido a la selección en dos oportunidades y en las dos oportunidades la selección ha hecho bien su trabajo. Con 15 días de preparación ha logrado clasificar, accesar a la otra etapa con las herramientas con las que contábamos en aquel tiempo. Ha jugado bien al fútbol, bien. Con 15 días de trabajo. Entonces se requiere tiempo para consolidar lo que hoy es una Copa América, que algunos lo interpretan como plataforma para llegar bien al proceso clasificatorio. Hoy ya no es así. Hoy tienes ese tiempo garantizado. Es un tema de gusto y de capacidad. Pregúntenle a la diena si siempre no reconocieron la capacidad de trabajo de uno. Pero a algunos le dan ese tiempo y a otros no. Y yo lo tengo que saber entender. No tienen por qué incomodarme porque los dirigentes no son los mismos. Las experiencias no son las mismas y eso hay que saberlo respetar. Entonces uno se siente tranquilo cuando ha hecho su trabajo bien con honestidad, que no ha jugado ni jugará con el sentimiento del pueblo ni de los ciencias de la institución. Eso se llama honestidad. Y ya no es fácil encontrar mucha gente honesta. ¿No hay muchos técnicos honestos en nuestro país, te parece? Hay de todo, ¿no? Como todo en la vida. No se puede pretender que todos sean honestos y resignarse a que todos sean deshonestos, que pocos sean correctos y muchos sean incorrectos, que muy poquitos, poquitos, poquitos sean leales y muchos desleales. Y es la sociedad. Yo no puedo cambiar la sociedad del mundo. Puedo ayudar desde que en mi espacio la gente sea mejor de lo que es. Eso sí lo puedo hacer. Te lo pregunto porque el fútbol, a pesar de que hemos ido al Mundial, a pesar de que le han dado tiempo a Gareca, el fútbol no ha sido exento, digamos, dentro de toda esa sociedad, no ha sido exento de también tener cuestionamientos de corrupción. ¿Eso qué te hace sentir cuando me hablas de ser correcto, digamos, en el fútbol? Lo digo por Oviedo, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo no voy a entrar en el tema del expresidente, simplemente desear que ojalá pueda resolver sus diferencias judiciales y que tenga la posibilidad de demostrar su inocencia. Eso implica resolver. Pero en el fútbol tiene, de manera involuntaria, te tocaría hacer una analogía entre lo que ha pasado en la política y sigue pasando y pasa en el fútbol. Lo mismo que se está haciendo en política se tiene que hacer en el fútbol. ¡Lo mismo! ¿Tú piensas que el fútbol es una representación de la sociedad peruana, por ejemplo? Como algunos mencionan... Es una excusa para tanto mediocre y es una excusa para aquellos que lucran de la necesidad del ser humano. Esa es una excusa. Esa es una excusa, no es así necesariamente. Pero, por supuesto, el hecho de que haya mucha gente corrupta no significa que tú lo seas. El hecho de convivir con tanta materia fecal, porque es lo que pasa, no significa que vivas con ella. Y hay que saber diferenciar el convivir y el vivir. Si tú vives, eres parte de ella. Convivir es una realidad que tiene que tratar de hacerla mejor a lo que lo heridas. Así de simple. Y Gareca está sabiendo convivir. Está sabiendo convivir. Por supuesto que está sabiendo convivir. ¿Tienes confianza en él de que volvamos al Mundial? Conozco a Ricardo muy bien porque hemos sido compañeros. Es un gran profesional. Es una excelente persona. Y creo que se preocupa de liderar el grupo como tiene que ser tratando de ser un buen administrador de justicia. Cuando se habla de administrador de justicia es igualdad para todos y no para grupitos de tres o de cuatro. Y yo creo que en ese sentido lo más saludable que hemos visto en este grupo ha sido la unión y la alegría con la que entreno siempre. Más allá de lo que mucha gente no creía, pero ellos creían. Y hay un mérito obviamente de líder, que es el técnico. Ricardo Gareca. Y lo respetas mucho, ¿no? Como lo he hecho toda mi vida de la época de jugador. Yo he respetado a todas las personas e incluso a aquellos que no se merecen respeto. Ese es Julio César Uribe. Aquí está justamente hace un montón de tiempos con su ludo de rockero. Siempre parece rockero, ¿no? Pero acá están juntos además. Sí, claro. Hemos jugado en América el 87 con el técnico Gabriel Ochoa Uribe a la cabeza. ¿Y cómo eran como jugadores? ¿Cómo se entendían como jugadores? Productivo. Buenas personas ambos. Buenas personas quienes integraban todo aquel excelente equipo de la América. Y si eres buena persona, eres buen profesional, ¿no? Sé que tienes una gran frustración, no sé, sácame de esa duda, de no ser técnico del equipo de tus amores. A pesar de ser el ídolo, a pesar de darlo todo, a pesar que aún lo amas, el cristal. No ser técnico del cristal. ¿Te gustaría ser técnico del cristal? Esa pregunta, si se la haces a cualquier otro técnico, te va a decir que sí. Ese esporte en cristal. Pero hay efectos que hacen muy especial esa posibilidad y eso se entiende. Pero mi gratitud y mi cariño no está condicionado jamás al que me puedan dar la posibilidad. Yo conozco bastante bien la historia de mi club. Yo he cumplido plenamente como ser humano primero y como deportista después para ganarme una posibilidad porque he sido un técnico que ha hecho bien las cosas. No es por un tema de identificación, es por un tema de capacidad. ¿Por qué? ¿Capacidad? Pero si no te reconoces la capacidad, tienes que respetarlo. Ya, pero es un espinita en tu corazón. No, yo no tengo espinas en mi corazón. Mis sueños, todos mis sueños han sido alcanzados. ¿Pero ese no es un sueño o no? Soñaba cuando era niño. A los 60 años ya no sueño. ¿Cómo que no? Siempre se sueña. No, no, no. Después de los 60... ¿Ya no hay sueños en...? Después de los 60, no. ¿En el diamante ya no hay sueños? Bueno, a ver, hay sueños pero desde otros espacios porque, por ejemplo, ¿qué sueño es una constante en mi vida? Seguir viendo a mis hijos felices. Ya. Seguir conservando el buen hogar que constituí con mi esposa, viendo a mi madre con salud, viendo bien a mis hermanos, viendo bien a todos mis amigos, desearles el bien. Entonces, si eso es un sueño, seguiré soñando siempre. Pero por lo demás, de que logres o no formar parte de un nuevo proyecto, eso no... eso es un objetivo que hay que interpretarlo como tal. Ahora, ¿tienes amigos en el fútbol? ¿Muchos? ¿Pocos? Tengo muchísimos conocidos y muy pocos amigos que hacen por muchísimos amigos. Ajá. ¿Cuántos? Me he preocupado siempre de la calidad y no de la cantidad. Porque en el fútbol, dentro de ese mundo a veces desconcertante, de deslealtad o de envidia, es muy difícil conservar amigos. Pero la amistad es el valor más importante que se constituye o que se construye a través de la empatía, de la calidad de las personas, principios y valores. Y en el fútbol no todos tienen buenos principios y valores. Entonces, hay que entender acá a quién como es y tú tienes el privilegio de elegir a tus amigos. Yo digo, yo no he tenido diferencia con mucha gente, pero mucha gente ha tenido diferencia conmigo, por ser correcto. O sea, yo tengo que envidiar, lastimar, cercenar cosas que se están buscando que elaborar bien para el bien de mucha gente por interés personal. Porque la gente corta proyectos. La gente detesta que tú estés bien, te envidian. Y yo no puedo hacer nada contra eso. ¿Te han herido mucho con el fútbol? ¿Me han herido? No. Pero sí han pretendido impedir que alcancen mis sueños. Y los he alcanzado todos porque he sido bueno. Ese es mi privilegio. Has demostrado. Bueno, y me lo he ganado con lágrimas de sangre y sudor que ha significado sangre. O sea, como dice Marcelo Bielsa en uno de sus muy buenos videos, que hay mucha gente que obtiene cosas y no las merece y hay gente que las merece y no las obtiene. Bueno, yo lo que he obtenido lo he merecido. Me siento orgulloso de eso. Por eso tal vez te dicen que eres sobrado, que eres soberbio, porque dices las cosas como las sientes y piensas. No sé, porque a mí el elogio no me embaneció y la crítica no me debilitó. Mi personalidad ha sido de que era muy joven, muy firme. Siempre supe hacia dónde iba. A mí no me mostraron cómo tenía que recorrer el norte. Hoy hablan de enfoque. Menos mal que hablan de enfoque y veo muchos desenfocados. Pero bueno, en mi época con la información que no correspondía alcancé mis sueños y tengo una responsabilidad moral de que esos sueños sean posibilidad para las futuras generaciones también, de manera honesta, sin comprar el éxito. Ojo, porque el éxito también se puede comprar. Hay que conseguirlo con esfuerzo y con disciplina. Ahora, te digo esto porque estaba viendo, yo sé que ahora en la actualidad además eres, digamos, la voz especialista también para poder hablar de fútbol, ¿no es cierto? No puedo decir el programa porque es la competencia. Pero, digámoslo así, hablas, comentas, debates sobre fútbol con total autoridad y tienden a apasionarse. ¿Por qué crees que el fútbol apasiona tanto? Porque es eso, porque es pasión. Pasión de multitudes, donde todo el mundo tiene su propia verdad y quiere tratar de imponerla. Y yo creo que la verdad no hay que imponerla. La verdad hay que exponerla para que en el tiempo tengas la razón o no. Y si la tienes, disfrútala. Se van a ganar yugular. Claro, y disfrútala, pero disfrútala con la humildad. No te sientas dueño de la verdad. Porque el ser humano al final no es dueño de nada. Pero somos tan obtusos, tan disfuncionales en interpretar la profesión y la vida misma que cae mucha gente que se siente dueño de la verdad. Pues hay que ser dueño de su verdad y punto, respetar la del otro también. Hay un episodio que sucedió justamente en ese programa y de alguna manera llamó poderosamente la atención que tiene que ver con un tema de racismo. Apareció un personaje y fueron inclusive calificados de racistas por el ministerio. ¿Qué te llama eso? ¿Ha habido parte de eso en tu carrera o no? Bueno, a mí particularmente siempre me han tratado excelente donde fui. Porque yo creo que para esperar que lo traten de excelente manera uno, uno tiene que ser excelente también. Porque soy un convencido y lo puedo subrayar y que se consigne en la historia de que la calidad de las personas no se mide por el color de la piel. Eso es un tema por demás lógico, social. Entonces, aquellos que son obtusos o mononeuronales, hay que saberlos entender nada más y no hacer de cosas pequeñas, grandes cosas que no valen la pena. Porque para bravo, tú. Para bravo uno ya tú sabes. ¿Cuántos ternos tienes? Y ahí nos vamos. ¿Cuántos qué? ¿Cuántos ternos tienes? Que esa es una de tus características. Muchísimos ternos, muchísimos ternos de todas las calidades, pero ahí están guardaditos para cuando la ocasión no requiera. Pero los ternos no hacen a la persona. Pero te encanta, ¿no? Los ternos es parte de una imagen. Bueno, me encanta porque yo viví en Italia, aprendí ahí lo que era el buen vestir y ese buen vestir me ayudó a sentirme bien. Y que ese ayudarme a sentirme bien no significa el sentirse mal a otros. Por Dios, cambiemos, cambiemos. Quiero recomendar un libro. Tom Harris, un escritor americano que en inglés dice You are ok, I am ok, o viceversa. I am ok, you are ok. O sea, tú estás bien, yo estoy bien. Y nuestra sociedad tiene que aprender a respetar a sus semejantes. Muy bien. Para que estés bien también. Entonces no hay por qué envidiar. Hay que utilizar las energías para ser feliz. Y porque estamos bien, nos vamos estando bien con un selfie. Nos vemos hasta mañana. Y preocupémonos de ser felices. Eso. Esa es la tarea de vida, ¿no? Nos vamos porque nuestra productora nos mata. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Un selfie, un selfie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!